Al sonido de morteros y chicheros los miembros de la cofradí el toro venado del pueblo acompañaron a Lee Anz Córdoba, reina de los Aguisotes hasta el barrio loco de la ciudad de las flores en la casa del mayordomo de los Aguisotes, Bosco Javier Gómez, lugar donde se revisó la tradicional vela del candil son grupos de hombres y mujeres de todas las edades que bailan al sonar de la música y lucen los trajes de los espantos nacionales Manuel Briceño junto a sus primos Ariel Rivas y Moisés Sosa se suman a esta algarabía y lucen sus trajes El viernes 28 de octubre en Masaya se realiza la procesión de los Aguisotes que sale a las 8 de la noche de la Plaza Nuestra Señora Magdalena de la Comunidad Indígena de Monimbo Y al mediodía, el día sábado, se hace la ya tradicional, popular y reconocida la comida que es para los niños, para toda la gente que desee estar con nosotros al mediodía en la Plaza Magdalena, por la noche, la alborada y el día domingo saliendo a las 10 de la mañana del Parque Central hacia la Iglesia Magdalena Nuestro desfile Posterior a eso, recibir la orden de salida para recorrer las principales calles de la ciudad de Masaya Durante la vela del candil se reparte bebidas y comidas típicas tradicionales Esta actividad es parte de las acciones culturales que se llevan a efecto en nombre del patrono popular de los Masayas, San Jerónimo Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua Posterior a los varientes legales de S Edwards Es muy chical y pequeño Que la violations suave sus palabras Pero tienen su Con electrónica